Así es con nosotros en cabina, en cabina de manera virtual, el surfista dominicano de la oreada trayectoria y que busca la clasificación a las olimpiadas de este verano. Recibimos a Cristian Pichardo Padilla. Qué bueno tenerte con nosotros, Cristian, ¿cómo estás? Hola, súper bien y agradecido desde que tengo esta entrevista con ustedes. Me siento súper bien aquí, ya en El Salvador, preparándome para esta competencia que tengo y vengo preparándome hace mucho tiempo. ¿No estás en República Dominicana? No, no, ya estoy aquí en El Salvador, desde SAFE. ¿Y qué haces allá? ¿Entrenamientos, preparación? Sí, sí, me estoy preparando ya que es una competencia súper importante y es la más importante de todos los tiempos del surfing, ya que el surfing es olímpico y más orgulloso de representar a la República Dominicana y tener la bandera aquí. Excelente. ¿Y cómo es esa preparación, Cristian? ¿Cuál es el, digamos, el día a día de un atleta del surfing como tú? Bueno, mi preparación es entrenar fuerte, no solamente surfear, porque si solamente surfea, el cuerpo no es tan bien, entonces yo me entreno en gimnasio, hago yoga, hago entrenamientos funcionales para poder tener mi cuerpo flexible y hago una serie de cosas también para poder mantenerme. Y los días que hay buenas olas, entonces entreno. Entonces, como yo vivo en las terrenas y no siempre hay muchas olas, por eso vine a este país, como ya que hay una constancia de olas constantemente, cada día hay oliaje, entonces vine con mucho tiempo antes de la competencia para poder practicar y entrenar más fuerte. Pero muy bien, estupendo. Cristian, ¿desde cuándo es el surfing un deporte olímpico? Y, digamos, ¿cuáles son los competidores más fuertes que tú entiendes que tienes pensando en estas olimpiadas de verano? Aproximadamente el surfing comenzó a ser olímpico el verano pasado. Ah, ¿poquito? Sí, hace ya como un año, pienso un año y medio, que comenzó para la olimpiada, que fue olímpico. Y iba a ser el año pasado, pero comenzó el tema de la pandemia y toda la competencia, los preclasificatorios fueron cancelados. Y ya que retomaron todo de competencia y ya aquí en El Salvador el presidente no abrió la puerta a hacer ese evento aquí tan importante que se va a dar aquí. Entonces, sí, más o menos ese tiempo. Ok. ¿Cuáles son los países más duros en surfing? En surfing. Mira, ahora mismo esto, porque es un mundial y vienen casi todos los países del mundo hasta donde no hay playa, pero esa persona donde no hay playa se entrenan en otra playa como Costa Rica, varios países, Australia. Entonces, yo pienso que son como 150 países que vienen. No, son muchos. Sí, muchos. Pero como estamos en... Aquí hay unos requisitos muy fuertes de competencia. Solamente pueden entrar seis competidores por país y todo limitado. Y siempre va a haber un horario para competidores, que no todos podemos estar como juntos. Entonces, sí. Y pienso que lo más fuerte son los brasileños que vienen, que están en el Tour Mundial, decimos como lo élite. Y va a ser una competencia muy, 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 muy reñida, que yo en verdad tengo años, desde el 2017 tengo luchando por esta competencia. Yo iba, me acuerdo, a Francia, pero no pude viajar por el tema de lo visado y eso de Europa y se me puso un poco complicado. Pero seguí luchando, luchando y compitiendo en las competencias nacionales. Y gracias a Dios quedé en el ranking. Hasta ahora me he mantenido en el ranking de la República Dominicana con la competencia que hace la Federación. Y nada, aquí estoy ya preparándome para esta competencia que ya es olímpico este deporte y ya, como le dije, estamos ready para eso. Cristian, ¿a qué nivel estamos nosotros en el ranking del surf a nivel internacional? O sea, ¿estamos bien arriba? ¿Somos favoritos? ¿O nos ven como un país que está de principiante a nivel olímpico? Mira, el surfing en República Dominicana no es tan conocido. Hay personas, por ejemplo, como Carlos Gómez, de 14, que ellos me están manillando todo. Y cuando él me contactó, dijo que él vio que yo surfeaba, se quedó impresionado, que él pensaba que en República Dominicana no se surfeaba y se quedó como, wow, que esto es increíble, que nadie habla de este deporte, solamente hablan pelota, béisbol, otro así. Entonces, cuando yo le dije que sí, se surfea, él se quedó como impresionado. Y ya el surfing, en verdad, poco a poco está creciendo más en las terrenas. Yo también trabajo con niños y se ve como cada vez más está como creciendo. Y esta es una de mis metas, como hacer que el surfing en República Dominicana se conozca, como hacer el nombre, llevar más personas allá a mi país. Claro, promocionar, ¿no? No, hombre, República, que sí, hay buenas olas y ese tipo de cosas. Mira, Cristian, y tenemos buenas playas para hacer surf comparado con todos estos países, porque para ser buen surfista, evidentemente tienes que tener mucha, mucha, mucha práctica con teoría. Hombre, habrá algo de teoría, me imagino, buena preparación física, pero sobre todo práctica. Nosotros tenemos buenas playas para practicar surf o nuestras playas son ahí, ahí. Y es mejor irse, por ejemplo, a países como el que estás tú ahora. Claro. Sí, en mi país en verdad hay buenas olas. Tengo, vamos a ver, como solamente tres meses al año, que son junio, julio y agosto, que son unos meses flojos, como el verano. Entonces ya cuando comienza septiembre, diciembre, con los tiempos fríos y los tiempos ciclónicos, entonces ahí ya tenemos buenas olas durante todo el año. Y sí, podemos movernos casi en toda la isla, como tanto en el norte como en el sur, tenemos olas siempre. ¿Cuál es tu playa favorita para practicar? Mi playa favorita es las terrenas en Playa Cozón. Sí. ¿Y es buen oleaje? Sí, increíble. Bueno, yo creo como que en la zona de Río San Juan, Cabrera, por ahí, las olas, hay playas que son bravas. Sí, son bien buenas, son bien buenas. Son olas de arrecife. Pero a mí me encanta mi playa porque siempre estoy solo, máximo cinco personas en el agua. A veces llego a las siete de la mañana y me encuentro la ola solo para mí, para poder entrenar. A mí no me gusta asociar solo, pero por el peligro que tiene. Claro, claro. Tiene que haber alguien chequeándote por si te pasa algo, poder ayudar. Claro, claro, claro. Cristian, la mejor de las suertes, ¿cuándo se saben las clasificaciones? ¿Cuándo sabremos si vas a poder competir a nivel olímpico por República Dominicana? Mira, la competencia se va a decidir aquí ya porque normalmente ahora están haciendo un evento en Australia de todos los élites, de los mejores del mundo, el full mundial. Ellos vienen ya, el evento se acaba el 26 y de ahí vienen todos para acá. Y cuando se termine el mundial aquí, que va a ser el 6 de mayo, entonces ese mismo día van a hacer una ceremonia para los 40 surfistas que van a competir en el olímpico. Y ahí lo van a elegir. Y vamos a ver ahí qué pasa. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por conversar con nosotros desde El Salvador. Conversamos con el surfista dominicano de laureada trayectoria y que busca la clasificación a las olimpiadas de este verano. Ya el surfing es un deporte olímpico y Cristian quiere llevar la bandera dominicana a estos Juegos de Tokio. Cristian Pichardo Padilla, gracias nuevamente por el tiempo y que de verdad te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por esta entrevista y a darlo todo por el país. A darlo todo. Así es. Gracias, Cristian.